Hola a todas, bienvenidas de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo nuevo con Lili. En este vídeo os vamos a enseñar cómo hacer un look con los labios negros, algo que a mucha gente no le queda bien, pero que a las chicas de pieles oscuras yo considero que os queda genial. Así que nada, si os gusta el look, seguid viendo el vídeo para saber cómo recrearlo. Como siempre, vamos a empezar aplicando una sombra blanca. Esta es de NYX, como todas las que utilizo siempre. Y la aplicamos muy bien por todo el párpado, porque ya sabéis que queremos que los colores que vamos a utilizar resalten muchísimo. Así que aplicarlo bien, 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 bien por todo el párpado. La primera paleta que vamos a utilizar en este look es de Lolita de Marc Jacobs. Y el primer color que vamos a aplicar es un color marrón oscuro, no sé por qué aquí se ve más grisácea, pero bueno. Y lo aplicamos en el pliegue del ojo. Recordad que si trabajáis con colores oscuros es mejor hacer primero el look de los ojos y luego ya la base de maquillaje para poder eliminar cualquier cosa que nos caiga de manera mucho más fácil. Así, como podéis ver aquí, ella todavía no lleva base. Ahora utilizamos un tono beige más tirando hacia blanco y lo vamos a aplicar en la línea de las pestañas y un poquito hacia el centro del párpado. Pero no queremos que cubra todo el párpado, ¿vale? Queremos que quede como una raya de color blanquito beige encima de las pestañas. El siguiente tono que vamos a utilizar es un color marrón clarito, marrón tierra, no sé por qué aquí se ve como rosa, pero no es rosa, es marrón tierra, tipo color tierra del desierto, tierra de playa, así. Ahora pasamos a hacer el eyeliner. Yo estoy utilizando The Arrel Push Up Liner de Benefit, que como ya sabéis es mi eyeliner favorito ahora mismo y sobre todo para cuando hago eyeliner en otra gente es muchísimo más cómodo que hacerlo con eyeliner en gel. ¿Habéis probado ya este eyeliner? ¿Habéis probado ya este eyeliner? El siguiente paso consiste en rizar las pestañas y aplicar máscara de pestañas para preparar las pestañas, repito muchas pestañas, pero bueno, las pestañas para las pestañas postizas. Las pestañas que vamos a utilizar son de la marca Socialize. Estas son las Ravishing. Estas pestañas son de una youtuber que se llama Carisa Pucas, que tiene esta empresa. Las pestañas vienen desde Australia y cuestan unos 5 dólares más o menos, bastante barato en euros. Lo que pasa es que vienen sin pegamento, así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero el pegamento lo podéis comprar aparte. Son muy suaves, 100% veganas y llegan súper rápido. Por cierto, para que no se note que llevamos pestañas postizas, vamos a repasar el eyeliner con eyeliner líquido. Y para finalizar, vamos a aplicar máscara de pestañas para fundir las nuestras con las postizas. Podéis ver la diferencia entre un ojo y otro, ¿verdad? Cambiamos de paleta y pasamos a esta Sephora y utilizamos un color marrón mucho más oscuro del primero que hayamos utilizado. Y vamos a reaplicarlo en el pliegue del ojo, como podéis ver ahora mismo. Queremos que esto se acentúe muchísimo más de lo que ya está. Podéis ver la diferencia entre un ojo y otro ahora mismo y veis que estamos oscureciendo muchísimo más la parte del pliegue. Volvemos a repasar la parte más blanquita con nuestra paleta de Marc Jacobs y el mismo tono que hemos utilizado antes. Cogemos nuestro color tierra de nuevo, de la paleta de Marc Jacobs, este que se ve como rosa, y lo aplicamos de nuevo en el pliegue para difuminar muy bien esos dos tonos que ya hemos puesto. De esta misma paleta vamos a coger un tono beige con un poco de brillo y lo vamos a aplicar debajo de la ceja. Como nuestro objetivo ahora mismo es enmarcar el ojo, vamos a aplicar eyeliner en la línea de las pestañas. No en la línea de agua, no dentro del ojo, sino justo por fuera. En la línea del ojo vamos a aplicar el Super Shock de Avon en color flash. Llegó el momento contorno y vamos a aplicar el Prep & Prime de MAC en tono Radiant Roast, como estáis viendo ahora mismo aquí, justo debajo de los ojos, en el medio de la nariz, en medio de la frente, y encima y debajo del labio. Utilizamos el corrector, el borrador de Maybelline en tono Light y lo vamos a aplicar haciendo un triángulo justo debajo del ojo. Con la Beauty Blender vamos a extenderlo todo muy muy bien. Si no tenéis una Beauty Blender deberéis haceros con ella porque es life changing, por así decirlo. Tendréis que haceros con una, que aunque os parezca cara, la verdad es que funciona muy bien. Con los polvos compactos de MAC en tono NC50 vamos a oscurecer ciertas partes de la cara, ponemos boca de pez y empezamos a oscurecer debajo de las mejillas, a los lados de la cara, en la frente, debajo de la barbilla y bueno, lo repartimos un poco por toda la cara para difuminar bien, bien, bien. Y si queréis aprender a contornar el rostro bien, podéis ir a la playlist de maquillaje para principiantes y ahí encontraréis un vídeo de iluminación y contorno. Como colorete vamos a utilizar Orgasm de Nars. Llegó el momento clave del look, labios negros. Primero de todo vamos a aplicar el Prep and Prime de MAC que lo que va a hacer es que vuestro labial se quede durante todo el día, no se vaya en ningún momento y además va a unificar el tono, es decir, que vuestro labial va a quedar igual en todas las partes de vuestro labio. Sabéis que a veces porque queda un poco parte reseca, queda más oscuro en un sitio que en otro. Con esto no va a pasar. Con un eyeliner negro, como podéis ver aquí, vamos a perfilar los labios. Yo no tenía labial negro, así que voy a utilizar el eyeliner para rellenar los labios. Si tenéis labial negro, utilizar el labial negro. ¡Gracias! 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 Coged una sombra negra y aplicadla encima del labial o del eyeliner que hayáis utilizado. De esta manera vamos a hacer que nuestros labios queden mate. Y aquí tenéis el look final. Yo creo que a las chicas de pieles oscuras este look os queda ideal. Pues nada, chicas, si os ha gustado el look, darle a me gusta en el vídeo. Y no olvidéis de seguirnos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Aquí también os dejo el Instagram de Lili para que la sigáis, ¿vale? Y si queréis ver todos los looks de pieles oscuras, aquí lo tenéis. El 1, el 2, el 3 y el 4. Me podéis decir si queréis cuál es el que más os ha gustado y si queréis ver alguno en especial. ¡Un besito! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! Gracias.